Luego de una gran cantidad de rumores, pues se ha confirmado la triste noticia de que la queridísima Susana dos Amantes en estos momentos se encuentra padeciendo de una enfermedad terminal en el Pactia. Una situación que obviamente nos tomó por sorpresa porque fue la mismísima actriz quien decidió romper el silencio y hablar por primera vez de este tema a pesar de que uno sabe que es una situación difícil atravesar por esta desafortunada enfermedad, pero ella quiere que el público se mantenga al tanto siempre por su propia voz. Fue a través de un comunicado que la mamá de Paulina Rubio estuvo compartiendo un poco más de información, estuvo sincerándose con todos sus fanáticos sobre este diagnóstico que le han dado en las últimas semanas. Esta información que, como les dije, nos tomó de sorpresa, pero ella se mantiene muy positiva en torno a este tema. De hecho, confía plenamente en los conocimientos de los médicos que la están tratando. Son médicos que están en la ciudad de Miami, Florida, en los Estados Unidos y también recibe tratamiento en la Ciudad de México. En ese comunicado, Susana Dos Amantes estuvo confirmando entonces que ella está siendo incluso tratada en los Estados Unidos en este momento y esto porque precisamente coincide con la gira que está realizando actualmente Paulina Rubio al lado de Alejandra Guzmán en dicho país y que pues sería algo temporal mientras la chica dorada se encuentra en los Estados Unidos. Hola, adenoides. Tú y yo siempre seremos una querida. Yo te mantengo informada. Asimismo, la familia de Paulina Rubio ha pedido mucha, mucha discreción en torno a este asunto. De hecho, es una manera de ellos evitar que se caigan en especulaciones, que puedan llegar a surgir chismes o inconvenientes por circular informaciones que no sean confirmadas. Y lo último que quiere Susana es que su nombre esté resonando mediáticamente hablando y que su salud sea pues un tema sensacionalista a través de los medios de comunicación que termine desinformando a todos sus fanáticos. Ahí ando en check-ups, pero yo porque sí soy muy prevenida. Sin embargo, en este comunicado que fue el que ella estuvo compartiendo, no señala cómo tomó la noticia la chica dorada, ni tampoco menciona quién es la persona que estaría entonces actualmente al pendiente de los cuidados de esta primera actriz, porque pues como ustedes saben, Paulina tiene una agenda realmente muy ocupada. Mucho que platicarte, querida, que andan los niños ahí haciendo sus desmanes como siempre, ¿no? Estuvo detallando entonces también que ella quiere mantener toda esta información de forma pública, sobre todo porque ella quiere tener este compromiso con todos sus fanáticos que por tanto tiempo le han apoyado su carrera artística y que la han respaldado, le han brindado tanto cariño por tantos años. Aprovechando que Paul saca el libro, saquemos libro. ¡Hello! Recuerden ustedes que también nos pueden ubicar en nuestra página de Facebook como Famous Close Up y denle like y compartan este video para que más personas se sumen a nuestra comunidad.